¡El único en el mundo! Relax, respira. Hola, buenos días, bonjour. Bonjour. Para aquellos que no me conocen, hay algunos que no me conocen, malgré los muchos amigos que están aquí de muchos países, Sí, buenos días, me voy a presentar, porque a lo mejor algunos no me conocen. Je me llamo Claude Juillard, soy coiffeur, como vos. Me llamo Claude, soy peluqueo como vosotros. Y soy el creador del método de visagismo Total Look. Y el creador del visagismo moderno 3D emocional. Es una conferencia especial, chers amigos. Sí, estamos aquí juntos para una conferencia especial. Esta conferencia es para vosotros. Vosotros, profesionales hispánicos. Especialmente para vosotros. Los profesionales de España. De Portugal. De México. De Brasil. Y de todos los países de América del Sur. Yo quería haceros una conferencia especial para vosotros. Yo trabajo desde hace años con vosotros. Sabéis, trabajamos ya varios años juntos. Y sabéis que vos llevo en mi corazón. ¿Por qué? Porque tenéis una cultura emocional. Y también tenéis una calidad grande que sois espirituales. Y el mundo moderno, comercial. Y el mundo moderno, comercial. Que viene de vivir el coronavirus. Sí, que está confrontado con el coronavirus. C'est un mundo que devenait no emocional. Pues, ese mundo de antes era un mundo no emocional. Y sin ninguna espiritualidad humana. Muy materialista y sin espiritualidad humana. ¡Qué reflexión! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué reflexión! Je ne peux pas m'empêcher, avant de comenzar, de saluer nos ambasadeurs y nos representantes dans les pays. Pero antes de empezar, quisiera también saludar nuestros embajadores y compañeros socios en los países. En les saluant, je vous salue tous. Y saludándoles, os saludo todos. Monsieur Gerard Guidi, a l'île Maurice. El señor Gerard Guidi, en la isla de Mauricios. Monsieur Miguel Grigno, a Barcelona. El señor Miguel Grigno, que está en Barcelona. Monsieur José Queiroz, a Portugal. El señor José Queiroz, en Portugal. Monsieur Philippe Vantaf, a Mexico. El señor Philippe Vantaf, en México. Y el T-Travel Lufthansa, a Brasil. Y también el T-Travel Lufthansa, en Brasil. Merci a vous tous, chers ambasadeurs et partenaires de votre aide, depuis dans des années. Si, gracias a vosotros, todos, compañeros, socios, desde años. Et de tout le travail qu'on a faire maintenant. Y también, gracias, para vuestro trabajo. Pourquoi? Bueno. La montre tourne, tic, tic, tic. El reloj está andando. On s'approche du déconfinement. Estamos, ya llegando a la fase de la salida del confinamiento. De la reprise. Estamos pensando en empezar de nuevo a trabajar. Et nous venons dans nos métiers de vivre une histoire incroyable. Y en nuestra profesion, estamos viviendo una cosa, pues, increíble. Si jamais vu. Nunca, nunca se ha visto. En une heure, une minute. En una hora, en un minuto. Salon fermé. Los salones se cerraron. Institut de beauté fermé. Institut de beauté ser cerrados. Plus clientes. Clientes terminado. Plus relation. Terminada la relation. Et ça fait des semaines que ça dure. Et puis, cette situation dure ya semaines enteres. C'est hallucinant. Es increíble. Non se peut, non le podemos creer. Deux aspects incroyables dans cette histoire. Pues, en cette histoire, hay deux choses importantes. Avec cette rupture. Con cette rupture. De société. La rupture de la société. Personnelle. La rupture personal, también. Familiale. La famille. Humaine. Le humain. Premier drame. Oui, beaucoup de nos entreprises risquent d'être en difficulté financière. La première catastrophe et risque. La première catastrophe et risque. C'est que plusieurs de nos entreprises. Société. Est-ce que c'est la réalité. C'est la réalité. Deuxième conséquence totalement surprenante. La seconde, aussi surprenante. Nos clients, sociaux, n'arrêtent pas d'avoir la couverture des salons et des instituts. Non, si c'est aussi le même dans votre pays, mais ici, la gent, les clients, nous attendent, nous attendent, nous attendent, nous attendent. Quand on va à ouvrir ? Jamais les clients n'ont pas aimé leur coiffure. Les clients, jamais n'ont pas compris l'importance de leur coiffure. Ils n'ont pas compris la importance de leur coiffure. Dans la vie sociale et professionnelle. Quelle fantastique opportunité pour nous. Quelle opportunité fantastique pour nous. Elle est devenue exigeante. Difficile. Compliqué. Toujours plus vite, toujours moins cher et toujours plus. Complicadas, cada vez menos caro, más rápido, siempre más. Quand vous allez ouvrir vos entreprises, c'est elle qui vous attend. Les rôles sont inversés. Así que les papels sont cambiants. Enfin. Por fin. On en rêve tous depuis des années. Nous soignons de ça depuis des années. Alors, s'il vous plaît, chère collègue. Donc, amants amis, le jour où on va à ouvrir, ce n'est pas pour continuer la même histoire. C'est comme si on ouvrait un nouveau salon. C'est une nouvelle page blanche, le début d'une nouvelle vie pour nous. Si. Donc, on va à écrire une nouvelle page blanche. Mettons tout de suite les règles. Et pour ça, on va à écrire les règles de relation avec la cliente. Et sur comment valoriser notre métier. Et sur comment valoriser notre métier. J'ai sélectionné pour vous trois priorités. Pues, he sélectionné pour vous trois priorités. Aquí. Trois axes. Tres priorités. Première. La première. Avant d'ouvrir. Antes de abrir. S'il vous plaît. Por favor. C'est comme pour la maison ou votre appartement. C'est comme pour la maison ou votre appartement. C'est comme pour la maison, ¿verdad? Quand la routine s'installe. Pues, quand la routine se pone. Pour pas aller chez le psychiatre. No hay que ir a ver un psicologue. Pour pas devenir alcoolique. No hay que ponerse borracho tampoco. Il faut changer les meubles de place. Sino que hay que cambiar, por ejemplo, los muebles de sitio. On casse la routine. Así, rompemos la routine. Et on redeveloppe la creativité emocionale. Et on va à développer la creativité emocionale. Consequence. Avant d'ouvrir, changez la décoration de votre salon. O sea, yo os aconsejo. Cuando vais a abrir, hay que cambiar la concepción del salon. La... La... Como se dice, la... Los muebles, por ejemplo. Intérieur et extérieur. La vitrine, également. Los muebles y también el escaparrat. Y para eso, no se necesita mucho dinero, ¿sabes? Faites comme si vous décoriez votre maison d'une manière économique. Lo hacéis comme en casa. Vais cambiando una cosita aquí, una cosita allá. Faites-le d'une manière émotionnelle, non commercial. Pero hay que hacerlo de manera emocional. Changer les places de coiffage par rapport aux muebles. También cambiar el sitio de cada peluquero. Et un petit détail très important. Y un detalle pequeñito. Le jour de l'ouverture. Cuando vais a abrir. Un magnifique bouquet de flores en la réception. Hay flores en la réception. Chaque y onge va a prendre ce bouquet pour recorrer. Cada peluquera que va a enter, lo verá para ella, como si fuera para ella. Elle comprendra inconsciemment le message. Y va a entender el mensaje que vais a enviar. Allez, on continue le nouveau monde. Ok, vamos. L'ennemi de la communion, c'est la ligne droite. La comunicación, el enemigo de la comunicación, es la línea recta. L'ennemi de la creativité, c'est la ligne droite. El enemigo, la línea recta. Il faut casser les lignes droites dans les salons. Es decir, que tenemos que romper las lignes rectas en el salón. Zara, IKEA l'ont compris. Zara, IKEA, lo van entendre. Leur parcours client est toujours dans la courbe. El trayecto del cliente siempre está con curvas, con giros. Pourquoi? Quand un être humain tourne. Cuando el ser humano da la vuelta. Au moment où il prend le virage. Cuando se da la vuelta. Toute son activité émotionnelle et de perception augmente. La actividad émotionnelle y de percepción aumenta. Y tout ce que voit dans le virage, le photographe. Y todo lo que ve en el giro, en la vuelta, lo photographia. Conclusion. Prenez vos présentoirs de produits avant l'ouverture. Pues, por qué no, tomad los, los, como se dice, los muestradores. Y mettez-los en el medio de la línea recta del salón. El último elemento material. Au bout de 6 semaines. Después de unas 5 o 6 semanas. Les clientes vont avoir des racines. Si, las clientes que van a volver a la peluquería tendrán raíces. Le premier problème, ça sera la couleur. O sea, que el primer problema será la couleur. S'il vous plaît. Entonces. Dans le salón, un espace diagnostique couleur. Hay que crear un espacio diagnóstico del color. Mais écrit. Pero escribiéndolo. Avec les meches de couleur sortis du laboratoire. También sacando los colores de detrás. Avec un nuancier de couleur meche libre. Con una carta de colores, pero con mechas libres. No atacando la cara. Montré-leur les couleurs, porque elle les touche. Hay que enseñar los colores a las clientes, para que puedan tocarlas. Ça, c'est le premier axe. Primera cosa. Material físico. Et le parcours des coiffres et des clients. Et aussi le parcours de les clientes et de les peluqueros. Deuxième aspect. Un segundo levé que me gustaría compartir con vosotros. Ah, mes chers amis. Ay, caros amis. Il y a des métiers beaucoup plus creatifs dans le commercial que nous. Hay profesiones mucho más creatives comercialmente que nosotros. Le meilleur exemple, c'est les restaurants. El mejor exemple, c'est de los restaurantes. La barrière de una barrière de la cliente. patatas cuantas pelas cuantas patatas me va a ser uno mucho patatas muchas patatas son muchas patatas y si el coiffur no le dice cuánto va a costar qué es que se pasa de pides a mí pues qué pasa y quien dice que lo voy a flechir me lo voy a pensar te lo diré otra vez pues no sé cómo está en vosotros pero tenemos clientes que están pensando de ser verdad entonces amigos como restaura por la reprise la carta de me a ver que vos servís el ipri sur tú te plaza pues como en cada restaurante ponemos una carta con el menú en cada plaza de peinado la cliente se sienta y tiene el menú con los precios para cada servicio comportamiento profesional esto es profesional transparencia en los precios una relación de seguridad con la clienta y las clientas que no se atreven a preguntar cuánto va a costar pues ya no hace falta preguntarlo porque lo ve continuo pero hablaremos de esto más tarde en esta carta siempre hay que poner dos tipos de precios porque en el restaurante se puede comer al menú entre plat o plat dessert entrada o plato o a la carta o con postre o se puede comer a la carta en nuestras peluquerías o institutos siempre ha sido estructura de coupe total siempre ha sido un corte estructura de color total el color total mesh total balayage total todo total 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 bah yo soy desolée chers amis esa es el vieux mundo pues amigos esto fue el viejo mundo ya no puede ser ahora un cliente que se toma una botella entera de vino y que la boite sola y que se la toma solito es una persona del viejo mundo y a lo mejor un alcohólico y al revés una persona que se toma una copa de vino y boite siempre de vino pero está haciendo una degustación yo puedo ver un ver de vino blanco en aperitivo y un ver de vino blanco en aperitivo si me tomo una copita de vino blanco en aperitivo o una copa de vino tinto con la carne por favor la fleur puede muy bien volar la inerse y yo puedo tomar otra cosa es el mundo multistilo el mundo de la degustación es el mundo de la degustación pero sobre la carta chers amis en la carta tendréis que poner dos tarifas total o parcial o por zona esto lo vamos a aprender en las formaciones muy importante ahora un tercer elemento capital muy importante sobre todo para vosotros países que tenéis clientes emocionales en vos países la coiffure del día y la coiffure del día porque en vuestros países tenéis el peinado de día y el peinado de noche el perfume de día y el perfume de noche el maquillaje del día y de noche el suero sabio ni eléguen por la noche vamos vistiéndonos bien más elegante un exprime su estilo un es moderno su personalidad con su estilo moderno personalidad que la chance que tenéis de vivir en estos países creatividad creatividad placer del peinado de la belleza el tercer elemento y el tercer elemento os lo enseño es este el móvil el móvil revolución en nuestra profesión la cliente viene a la peluquería o al listo de la maquillaje o coiffure que sea para maquillaje o para peinado nos enseña lo que quiere y ya ha hecho la mitad del diagnóstico ella nos enseña una imagen o sea que nos enseña una imagen conclusión mis amí bueno hoy la cliente no achete una técnica la clienta no viene para comprar una técnica el resultado sino que viene para comprar el resultado su imagen en el miroir o en su portable es decir que viene para comprar su imagen en el espejo o en su móvil ahora estamos profesionales de la imagen y tenemos que convertirnos en arquitectos de la coiffure y tenemos que convertirnos en arquitectos del y con todas las imágenes de peinado que tiene el bocillo pues tiene todos los peinados del mundo nuestras clientes no son monostilos hay que saber ya no son monostilos sino que se han convertido en multistilos es decir que siempre esperarán dos propuestas o o o esto o esto o los dos o los dos que prefiere hoy que prefiere usted hoy estoy con ustedes está intentando hablar español o portugués o brasileño no es no no eso es la nueva versión del diagnóstico pero el corazón del diagnóstico es mucho más es mucho más que la comunicación interactiva es mucho más que la comunicación interactiva es mucho más que solo un test de la imagen es mucho más es mucho más pues qué es pues os voy a decir es el visagismo es el visagismo Monsieur que lunettes me aconseje por mi visaje señor que gafas me aconseja usted para mi cara yo les veo modernas bien técnicamente pero por mi visaje quiero por supuesto gafas modernas que van bien pero para mi cara Madame ¿qué parfum me aconseje para mi cara? o en la perfumería ¿qué perfume me aconseja usted? y el perfume por supuesto tiene que exprimir mi personalidad o otra situación por supuesto quiero prendas modernas pero para mi imagen personal relación entre la coifura y la morfología del visaje y de la silueta es decir que hay que buscar la relación entre el peinado la cara y la silueta lo mismo ocurre para las gafas para las paredes es el visagismo moderno 3D multistilo eso es el visagismo moderno 3D emocional y multistilo y ahí por favor países por ejemplo yo me adoré especialmente al Brasil y aquí hablo especialmente a Brasil cuando vine la última vez a Brasil a San Paolo yo había un estagero de 18 años tenía una cursista de 18 años y ella se había hecho cirugía estética para armonizar su cara ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? el visagismo moderno no es el visagismo de mi abuela pero el visagismo moderno no es el visagismo de mi abuela el visagismo de dictature y el visagismo que era el visagismo de mi abuela on propose toujours d'harmoniser d'ovaliser porque ahí en aquel tiempo siempre se trataba de armonizar el nuevo mundo es una pomme que ressemble a una pomme y no a una banana es una manzana que es asemejante a una manzana y no a un plátano es un hipopótamo que no es una girafe es un hipopótamo que no es una girafe si todos los peces del mundo tenían la misma forma qué catástrofe qué catástrofe mis amigos todos necesitamos trabajar juntos en el visagismo moderno multiestil y en primer lugar en vuestros países emocionales y modernos tenemos que aprender a las clientes que hay otra cosa que el look o la moda eso se llama el estilo esta otra cosa se llama el estilo la elegancia la expresión personal exterior de lo que uno es al interior y en nuestro método el profesional el visagista estilista tiene una obligación moral es decir que siempre tiene que respetar el estilo de la clienta el nuevo mundo es la diversidad de formas de colores de texturas de música construimos este nuevo mundo que es un mundo de profesionalismo y de respeto y quitamos este mundo comercial de dictadura y hay que dejar el mundo comercial de dictadura y recreemos con un cliente una verdadera relación honesta y tenemos que volver a crear una relación honesta con la clienta y atención de dos pero atención ojo de los dos lados la clienta tiene que respetarnos pero nosotros también a ella wow qué historia qué historia en compartiendo todo esto con vosotros me pongo la pregunta cada día si el drama de la sociedad que vivimos es finalmente un mal o plutôt un bien cada día me estoy preguntando si esta catástrofe está bien o no es que finalmente se debe no llegar es decir eso sería que tenía que ocurrir si hay dos cosas que te proponen ahora si lo que te he dicho os toca os interesa o os hace algo emocionalmente tengo una propuesta dos propuestas la primera propuesta es un nuevo servicio que se llama el pré-diagnóstico visual emocional la primera propuesta es que he desarrollado un nuevo servicio que es el pré-diagnóstico emocional para antes de los salones me explico es que hacemos entonces el pré-diagnóstico llamando a la clienta en casa y lo hacemos así de uno a uno se toma cita y después hacemos el diagnóstico por whatsapp o por facetime o algo así porque con las nuevas reglas sanitarias cuando vamos a volver a trabajar hay que respetar distancia entre clientes menos clientes en los salones pues quiere decir que habrá menos gente con problemas de tiempo de rentabilidad y de organización o sea que tendremos problemas de tiempo de rentabilidad y de organización del salón el pré-diagnóstico virtual con la cliente está en casa nos permite de ganar de tiempo porque el diagnóstico es hecho antes nos dará más tiempo porque el diagnóstico hemos hecho antes además para ella será fantástico mi peluquero me ha llamado para hacer el diagnóstico antes de ir a la cita pues imagínate que el dentista o el médico te llame antes de la visita pues que bien eh pues en los salones cuando hacemos una propuesta a la cliente cuando está en el salón tiene que decir enseguida sí o no para que hagas la técnica y en esta situación la cliente tiene mucho tiempo la cliente tendrá tiempo para pensarlo y volver y ya hacerlo o no otra cosa conclusión ganamos tiempo para el profesor y para la clienta es una seguridad para los dos y también se agradece y también si queréis pondremos la información de estos cursos en nuestra página facebook la misma que esta donde estáis mirando será 10 secuencias de formación de 3 horas máximo haremos secuencias de formación con traducción en español rápido directo estructurado será rápido directo y estructurado el primer nivel será el primer nivel el primer diagnóstico general forma volume y textura el segundo nivel será el diagnóstico muy importante muy importante por el emocionario y las patatas el color para el emocionario y para las patatas el tercer nivel será el servicio de consejo belleza y productos ¿por qué? será el mejor momento para hacer el consejo de productos ¿por qué? será el mejor momento para hacer el consejo de productos porque estaréis en casa en su intimidad con su peinado esto será la primera propuesta y lo veréis en mi página de Facebook ahora bueno hay que trabajar enseguida hay que prepararnos porque el tiempo corre 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 si te plurge espero que tu as la mémoire me falta una fecilla de forma para empezar el trabajo una formación que bien dice formación conferencia es una formación educación el 30 avril que será el 30 el jueves que viene de 17 horas es eso 8 horas a 18 horas 30 será una conferencia educación de las cinco de la tarde hora de parís y hasta las seis y media de formación conferencia formación conferencia educación que vamos a empezar a trabajar ya aprender en los las herramientas para empezar a presentar las herramientas de diagnóstico para el nuevo mundo como ellos funcionan cómo hacer de total o de parcial como hacer un total o parcial y cómo crear el parcours cliente del nuevo mundo y cómo hacer el trayecto para las clientes en el nuevo mundo y sobre todo cómo separar la parte de pre-diagnóstico y sobre todo cómo preparar la parte del pre-diagnóstico y la parte que luce o salón que concernen el visagismo o sea la parte de pre-diagnóstico que haréis en casa con whatsapp vídeo o con facetime y en la parte del salón y en esta parte-la yo pienso especialmente a Paul y Laura que me regardan y para esa parte estoy sobre todo pensando en Paul y Laura esta parte del visagismo y esta parte de visagismo será algo que se paga un servicio que se paga el duet fait o salón y la parte visagismo tendrán que hacerlo en el salón si se formación conferencia de 30 avril nos interesa mis amigos pues si esta conferencia educación o sea formación nos interesa que voy a leer sobre nuestro billeter y podéis encontrar el lazo para la vieta y ría en nuestra página facebook ok y su facebook no puede vos inscribir tranquilo y ahí podéis reservar un billete para asistir a esta conferencia de la luta a tuve una plaza de cinema como si fueran al teatro o a otra cosa y je vous promets un film moderne émotionnel y magnifique si yo prometo una película moderna y emocional antes de terminar esta charla quiero deciros que hay que aleiría encontrarlos todos de nuevo quiero decir que bueno no podemos hacer nada solos y necesitamos compartir la experiencia y es verdad cambiar rutina es muy difícil al inicio pero después es como empezar una nueva vida merci amor de previsión y que gracia a los restos de los países espirituales y je vous en quedaros como sois emocionales multi estilos mucha alegría un gran corazón a todo y si tenéis preguntas o dudas pues pongan la pregunta en la página facebook y a contestarlas esta tarde o mañana Adiós mis chers amis, bisous, bisous, muchos besitos a todos, en alegría.